¿Cuál? Me está mandando mucho tiempo atrás Déjame ver si me acuerdo de eso ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ven por culpa de ese señor Si no me acuerdo Me vas a tener que ayudar vos Si no me acuerdo ¿Eso? ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de plusvaría Y si la gente que tú y yo No hacemos compañía Por ser agua yacente ¡Qué ironía! Si fuésemos iguales ¡Qué apatía! No tendríamos de qué hablar Cada siguiente día ¿Qué diría? ¿Quién diría que son años Los que ya llevamos juntos De la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante Es aceptarte y que ya sentes Como un amor? Si que te amo y que me ames Es una ironía De bendición la mía Despertar junto a ti Amarie, venga acá Despertar junto a ti Cada día No tendríamos de qué hablar En su vida Ah, no tendríamos las cosas No tendríamos de qué miedo Es una ironía Pero el amor Quiero decirles que esta canción que siempre nos recordó este país, nos la han pedido muchísimo en el sur.